Mi nombre es Rodolfo Javier Cedeño Álvarez. Esta es la asignatura de Comunicación Interculturalidad y Desarrollo, que trata la utilización de herramientas de comunicación para propiciar un liderazgo de acción comunitaria. El tema que les voy a abordar es sobre la cultura, que ha significado al progreso de la humanidad una infinita calidad de riqueza para la investigación antropológica. El concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Este término es el participio pasado de la palabra colere, que significa cultivar. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento, apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en la literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII, se comenzó a utilizar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con lo que atribuimos en la actualidad. Definir el concepto de cultura desde la antropología social y la relación del sujeto con su entorno y sus múltiples aprendizajes a lo largo de su vida y en su lugar de origen y permanencia. Para el británico Edgar Taylor, cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, creencias, arte, la moral, el derecho, costumbres y cualquier otro hábito y capacidades. Si bien el término radica en la concreta definición y uso específico de este término tan peculiar, pues es bien conocido que atañe en concreto a este concepto, por obviedad del primer sentido que le quiso dar Taylor en su momento. Sin embargo, la cultura no puede ser estática. Esta se transfiere de una cultura a otra para que se genere la interculturalidad. Actualmente se considera la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Todas las culturas se caracterizan por compartir una serie de elementos entre los cuales podemos señalar los siguientes. Abarcan la totalidad de las prácticas humanas, surgen en oposición a la naturaleza, representan una visión del mundo, se expresan simbológicamente, proveen orden social, su supervivencia depende de la comunicación y consolidan tradiciones. Un claro ejemplo es la cultura manteño-huancavilca. Es la última cultura precolombina en la región litoral y fueron ellas quienes desde sus poblados costaneros contemplaron las extrañas naves o carabelas españolas que por primera vez surcaron las aguas ecuatoriales del Mar del Sur. Su alimentación se basó principalmente en el maíz, la yuca, los frejoles, las patatas, el ají y diferentes géneros de hortalizas. Y aunque no fueron un pueblo guerrero por excelencia, tampoco se dejaron dominar fácilmente por otros pueblos conquistadores. Un claro ejemplo por su cultura es las sillas U, piedras talladas que se han encontrado en esta zona.